Música Distinguidos jefes de Estado que participan en esta Cuarta Cumbre Empresarial de las Américas. Distinguidas autoridades y miembros de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Distinguidos, estimados empresarios e inversionistas de todo nuestro continente. Señoras y señores, el fortalecimiento de nuestro sistema de salud y el manejo responsable de la economía son dos aspectos esenciales para cerrar las brechas sociales en nuestra región. Entender esta realidad nos ha revelado la lucha contra el COVID-19 fundamental para construir juntos un desarrollo inclusivo y sostenible en las Américas. Durante la peor etapa de la pandemia, nuestro continente registró la tasa de contagios y muertes per cápita más alta del mundo. Rebasando todas nuestras capacidades de respuesta, la inseguridad alimentaria se triplicó y más de 13 millones de personas en nuestro hemisferio cayeron por debajo del umbral de la pobreza. El Perú no fue ajeno a esta realidad. Al asumir el gobierno en julio pasado, nuestra prioridad fue inmediatamente superar la grave crisis ocasionada por el COVID-19, invirtiendo más de mil millones de dólares para la adquisición de vacunas. Actualmente, hemos logrado que el 83% de la población objetivo se encuentre completamente vacunada, lo que ha reducido ampliamente la cantidad de enfermos graves y de muertes. Con el objetivo de estar preparados ante nuevos brotes, mi gobierno ha previsto la adquisición de 55 millones de dosis adicionales de vacunas, pruebas de detección molecular y rápidas. Implementación de nuevas plantas de oxígeno y contratación de personal de salud. Mi gobierno ha elevado el presupuesto para el sector salud en más del 6% respecto al 2021. Asimismo, en 2022 hemos asignado más de mil millones de soles para el financiamiento de 56 proyectos de inversión en el sector salud a nivel nacional. Hemos acelerado, además, la ejecución de proyectos para mejorar los servicios en hospitales de diferentes provincias e iniciando la construcción de establecimientos de salud en varias regiones del país. De igual manera, fue necesario aliviar la economía de miles de familias, en especial las más pobres del país. En 2021 entregamos apoyos económicos de emergencia a 13 millones y medio de ciudadanos. Asimismo, alrededor de 140 millones de soles fueron distribuidos en alimentos a las personas en mayor condición de vulnerabilidad, además de destinar una pensión por orfandad a 18 mil familias afectadas por el COVID-19. La recuperación del empleo también fue determinante para contener los efectos de la pandemia en nuestra economía. Por esta razón, creamos 200 mil empleos temporales, entre otras acciones que permitieron a miles de ciudadanos conservar sus puestos de trabajo en el sector privado. Sin embargo, los estragos de la pandemia en las economías de nuestra región aún persisten. El Banco Mundial ha subrayado recientemente que el impacto económico del COVID-19 afectó desproporcionadamente a los grupos desfavorecidos. En este sentido, ha destacado que será muy difícil revertir en el futuro cercano los niveles de desigualdad y de pobreza. Especialmente en las economías emergentes. Hoy, los desafíos que amenazan la salud y la economía de nuestras poblaciones son múltiples. A los problemas estructurales y profundas brechas sociales se suma la inminencia de una crisis alimentaria generada a partir del conflicto en Ucrania, así como una creciente incertidumbre global provocada por altos niveles de inflación y los problemas en las cadenas de suministro. Se calcula que, luego de la pandemia y debido también a los efectos del cambio climático, actualmente 161 millones de personas viven en inseguridad alimentaria a nivel global. Asimismo, según el Banco Mundial, el conflicto en Ucrania podría adicionar 40 millones de personas a esta situación. Por ello, existe hoy la urgente necesidad de una acción internacional concertada y de un conjunto integral de respuestas políticas a nivel nacional, con el objetivo de construir en nuestra región sociedades más prósperas, democráticas, equitativas y justas, en las que nuestros pueblos tengan acceso a mejores oportunidades, a una vida digna. Se trata de generar un cambio social con estabilidad macroeconómica que garantice orden constitucional y la estabilidad jurídica de las inversiones. Mi gobierno considera que la construcción de un futuro sostenible, resiliente y equitativo en las Américas necesita de la acción coordinada entre nuestros países. Pero también es fundamental el trabajo conjunto entre nuestros estados y el sector privado, que genere el desarrollo de nuestros pueblos y tenga en el centro de sus actividades la adaptación al cambio climático y el cuidado del medio ambiente. Pero también, sobre todo, a través de la generación de sinergias dirigidas a atender a las personas más vulnerables y procurar su desarrollo con educación de calidad, servicios de salud adecuados, empleo digno que respete el derecho de los trabajadores y a través del fortalecimiento de las instituciones democráticas y con lucha frontal contra la corrupción a todo nivel. Uno de los medios para reducir la pobreza y promover estos objetivos es potenciar el comercio con nuestros principales socios, buscando relaciones comerciales equilibradas para generar empleo y prosperidad. Por esta razón, el Perú está conectado al mundo a través de 22 acuerdos comerciales con economías que representan el 81% del PBI mundial. De igual manera, hemos sido invitados recientemente por la OCDE a iniciar el proceso que nos llevará a ser miembros de dicha organización. Nuestra proyección estratégica hacia el Pacífico nos ha llevado además a asumir la presidencia del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico en el 2024 y con la cual buscamos consolidar nuestra posición en la región más dinámica del mundo. Los resultados son patentes. En 2021, a pesar de la pandemia, las exportaciones peruanas crecieron en 35% y marcaron cifras récord en 23 mercados a nivel mundial. Asimismo, gracias al manejo responsable de nuestra economía, hemos logrado crecer en 13% en el último año. Y mantenemos actualmente la segunda mejor calificación crediticia de América Latina. Somos un país que apuesta por la integración y la consolidación de las relaciones comerciales en el continente. Creemos que la mejor manera de enfrentar desafíos comunes es la suma de esfuerzos colectivos. Los foros de diálogo multilateral, como la Cumbre de las Américas, a su encuentro empresarial, por ejemplo, son espacios idóneos para poner en agenda asuntos de interés compartido e impulsar iniciativas con el concurso de actores estatales, privados y de la sociedad civil. Señores empresarios, consideren al Perú como un aliado en la región con una posición estratégica en el hemisferio. Nuestro país representa una economía dinámica que promueve el intercambio comercial, que goza de una gran cantidad de recursos, particularmente una producción agrícola con valor agregado de alta calidad que debe ser promovida y potenciada, lo que constituye una aspiración prioritaria y permanente del gobierno. Por ello, en el objetivo último de consolidar la inversión privada y con ello el crecimiento económico y el bienestar de nuestra población. Los invito a seguir trabajando en este objetivo común. Como dice el título de esta cumbre empresarial, juntos somos más fuertes para construir un desarrollo sostenible en las Américas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.